¡Buenos Youtube! ¿Qué tal estamos? Bueno, hoy vamos a presentar aquí un nuevo plugin Perdón por el ruido de fondo, no pasa nada Y, bueno, es un anti-mops Y, bueno, estamos hartos de que los Endermans nos dejan el terreno así, todo creado, lleno de tierra Esto no lo he hecho yo, por cierto, me lo han hecho los Endermans O sea que estoy bastante cabreado con ellos Y he estado buscando un plugin que me haga algo guay Y, bueno, este plugin se llama LSPZ o algo así raro Y, bueno, lo vamos a estar probando aquí un poquito Vamos a, primero, a coger el hacha de madera, porque es lo que necesitamos Y vamos a hacer una zona editable Bueno, más o menos lo que yo quiero hacer es el terreno de juego Así que voy a seleccionarlo todo Voy a clicar en una esquina del terreno de juego Para asegurarme de que lo he seleccionado todo Y luego me voy a ir a otra esquina aproximadamente Para seleccionar todo el terreno de juego Bien Vale, perdón un momento Vale, ahora ya me lo he seleccionado porque voy un poco laggeando Bien, ahora simplemente tenemos que darle a Expand Vert Para expandir la región verticalmente, hacia arriba y hacia abajo Y nuestra región está, como diríamos, está como guardada por el WorldWard Bien, pues este plugin lo que hace es añadirnos como una opción extra en el WorldWard Y es que todas las regiones que protejamos con el WorldWard Nos van a estar protegidas anti-mops ¿Qué significa que van a estar protegidas anti-mops? Bien, pues que los mobs no van a aparecer dentro No se van a poder generar dentro No podrán entrar en esas regiones Bien, como vemos en la parte inferior, izquierda Pone LPSZ Pues este aquí es el nombre del plugin Y bueno Bien, hay unos cuantos mobs Lo único que tenemos que hacer es el reloj en el servidor Que para eso existen algunos plugins Por ejemplo, para los que ya lo tengáis el servidor El plugin, eh, perdón Para los que tengáis el servidor en un host Pues simplemente pues relojat y el plugin empezará a funcionar Bueno, ahora por ejemplo Nos creamos nuestra propia región Creamos por ejemplo RegionDefine Juego Esto es para definir la región Para que ya nos quede completamente bloqueada Y bueno Nos va a quedar toda la región Protegida completamente Anti-mops Bueno, ahora como os comentaba Hace un momento Tendríamos que hacer el reloj Y todo esto iba a desaparecer Pero lo haremos dentro de unos segundos Bueno, como veis El plugin no es de efecto instantáneo Sino que tarda un rato Y la verdad es que no os va a ir muy bien Como creo que se ha notado Estoy grabando el audio Por encima del vídeo Ya que el vídeo en su momento Tuvo un defecto Perdón por esta página de Youtube Pero es un vídeo que me voy a dejar reproduciendo No sé por qué Bueno, y el plugin se llama Libélula Protegido Zona Secureta Realmente el nombre no es así Ya que la página está traducida al castellano Así que en la descripción Seguramente os voy a dejar el nombre Y el nombre exacto es Just define WorldWard and Mobs Si a alguien le interesa Pues lo podéis buscar por ahí Y los comandos son muy fáciles Es el comando LPSZ Y este nos va a mostrar Una lista de comandos Que es simplemente la versión Y bueno, dos comandos más Que ahora mismo no me acuerdo cómo son Pero ahora en la pantalla Voy a probar el comando Que es LPSZ Y veis Nos dan el reload y el list Simplemente dándole a LPSZ Reload Vamos a poder cargar El plugin encima de Lo que nosotros habíamos seleccionado Y con el LPSZ List Que es el que hace un momento he probado Nos va a decir Contra qué hemos protegido Las regiones Si alguien no tiene El WorldWard Que es un plugin No le va a funcionar Así que bueno Os va a tocar Tocaros un poquito Los webs Y descargaroslo Ya que bueno Yo creo que es uno de los plugins Que todo el mundo tiene instalado Ya que el WorldWard Bueno, es como El WorldEdit O Quien no tenga el WorldEdit Quizá tiene el MCEdit Pero al fin y al cabo Creo que es uno de los Pocos plugins Que son iniciales En un servidor Y se necesitan En este momento Me estoy dedicando Simplemente a reparar Los desperfectos Que me habían hecho los mobs Ya que bueno Han sido muy grandes Los del Enderman En esta zona Ya que era todo tierra Y recuerdo que podemos bloquear A los Endermans Para que no rompan Nada más que tierra Y claro En una zona que Solo es Tierra O sea El ítem 2 Ya que recuerdo Que el ítem 3 Es el de Césped El del ítem 2 Pues los Endermans Suelen tener La mala leche De ponerse a romper Y bueno Una vez hemos hecho Reload y todo eso Como os podéis fijar Dentro no va a aparecer Ningún tipo de Mop Como estamos viendo Ahora mismo Así que bueno Una vez Comprobado De que los mobs Ya no aparecen Y todo eso Voy a pasar a grabar El vídeo del Quicksand Que es el nuevo plugin Que os quería enseñar Que es donde estoy trabajando Ahora mismo O sea Esta zona de aquí De TNT, arena y piedra Es del plugin Quicksand El cual El vídeo Ahora mismo Ya ha salido Porque El que estoy sacando Ahora es anterior Y bueno Si queréis verlo Pues ya sabéis Os vais a mi canal Ya de paso Suscribíos Hacedle like Y esas cosas Y perdón Porque me he quedado cortado Ya que me quedan Como unos 5 o 6 minutos Más de vídeo Para que veáis Que los mobs No aparecen Pero bueno Esto seguramente Da igual Bueno Recordaos En mi canal Like Suscribíos Y ya ved El vídeo del Quicksand Que es un plugin Muy chulo Aunque tiene Algunos pequeños Problemitas Sin importancia Ya que Los que somos creativos Nos van a importar Un pepino Pero bueno Disfrutad de las vistas Es el servidor Ya yo sigo por aquí Hablando Haciendo de las mías Ya me conocéis Que cuando me aburro Me aburro Y bueno El vídeo creo que se acaba Cuando subo hasta arriba Del todo Tapando esos agujeros Y digo Alguna chorrada De las mías De estilo despedidas Like Suscribíos Y por lo demás Pero bueno Da igual Como esto es un Regrabado Pues Nos lo vamos a saltar Y vamos a ver Lo bonito Que me ha quedado Sin mobs Como os podéis fijar En la parte de fuera Hay muchísimos mobs Bueno Se ven por todas partes Creepers, arañas De todo Y en cambio En la zona interna No hay ningún tipo de mobs Lo que sí que hubiese estado Bien probar en este vídeo Hubiese sido Meter algún mobs Ahí dentro Y a ver que sucede Pero bueno Da igual Bueno el vídeo ya se está acabando Como os habéis fijado Ya ha aparecido La pantallita De volver al juego Y todo eso Y el vídeo se va a acabar En pocos segundos Así que me voy despidiendo Like Suscribíos Añadidme A los favoritos Que eso nunca lo hacéis Comentadme Porque me gusta mucho Que me comentéis Y recordad Siempre comento En vuestros comentarios Excepto que los elimine Por algún motivo Que es de normal Es bastante grave Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!